buenos días voy a decirles cómo bajar de peso un cuadrillo que estoy haciendo yo porque ya estaba bien chunchito ya pesaba 180 libras y este tengo como un mes haciéndomelo y ya ya he bajado ya que es ahorita me pese 100 168 libras está fácil de hacer a voltear y yo nomás le pongo le voy a poner esto que es una media manzana 2 rodajillos de piña pongo de este jengibre apio y pepino y no es como como quieran ponerlo con semillas sin semillas pelar o sin pelar yo lo he hecho así a ver y limón un limón eso es lo que lleva solamente un limoncillo le pongo un poco de agua ya la tiré el agua ahí y así a ver si cierra esta cosa déjalo pongo el teléfono acá para poder cerrar déjalo pongo aquí poder cerrar te va haciendo licuados ya no que había mis pantalones era talla 32 y ya andaba comprando talla 36 solo 60 me 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 vid me se Y ya está. Ahí quedó. No tengo mucho haciéndolos, pero la verdad yo no la creía. Yo no la creía que enflacaba uno. A mi vieja también le hago y de vez en cuando. A él le gusta mucho. Este está perrón. Lo que pasa es que por las mujeres hay líqueras. A uno no. Tiene que estar uno cambiando de pantalón. Este es solamente de uno, pero también estoy haciendo otro diferente. Supuestamente tiene que ser uno una semana. Watch it, watch it. Pesaba 180 libras. Déjale, volteo la cámara. Está la báscula. Ahí está. Pesaba 180 el noviembre del otro año. Porque fui a hacerme mi físico y ya me sentía medio panzoncillo. Me los dejo pues, carnala. Ya mírate es como. No hay excusas. Van ayunas. Porque ya después cuando uno come, no agarra igual. Órale pues. Saludos. Ahí. Después voy a subir uno de otro diferente. Este, este me lo tomo por ocho días. Y a mi vieja estoy haciéndole otro. Pero mañana subo el video del que estoy haciéndole a mi vieja. Es diferente. Va con jitomates y espinacas. Pero este está bueno. Bueno, si le quiere, si quiere uno que sea poco más doravito, nomás es ponerle un poquillo más jengibre. Pero sabe bueno. Adiós.